Seguimos en el La Bellisti 2019 en la octava edición aquí en el Centro de Convenciones de Mariscal López Shopping y bueno, ahora estamos también con una visita de lujo, estamos con Maximiliano Jiménez él es de Móvil Lubricantes y nos va a contar una cantidad de novedades ¿Cómo estás Maximiliano? Bienvenido a Paraguay Pluvial y aquí a la Expo La Bellisti 2019 ¿Cómo estás Diego? Bueno, buenas tardes para todos Una alegría enorme estar en la feria, la primera vez para mí así que bueno, con mucha expectativa para dar a conocer algunas novedades que hemos traído en este año Excelente, bueno, Móvil Lubricantes realmente se está posicionando muy fuerte en la hidrovía Paraguay-Paraná, están haciendo jugadas sumamente estratégicas para poder brindar distintas soluciones a los clientes Exactamente, bueno, a raíz de la incorporación de Móvil Argentina al mismo grupo que regenteaba Paraguay hemos venido a potenciar lo que ya se había hecho aprovechando ciertas sinergias que tenemos en la industria y ofreciéndole a clientes nuevas facilidades operacionales sobre todo y reforzando siempre la calidad del lubricante en los servicios que ofrecemos para la entrega y facilidad a los barcos y bueno, nada, la idea es básicamente dar a conocer un poquito mejor o un poquito de manera más eficiente la llegada de Móvil al cliente final siempre de la mano de la experiencia que tiene ExxonMóvil a raíz de tantos años en el mercado marino bueno, la idea es darle a conocer a los clientes un sistema regional de entregas a sus barcos sin que les modifique mucho el día a día en sus oficinas aquí en Paraguay con entrega durante, perdón, en toda la hidrovía es decir, podemos entregar en Asunción, en Buenos Aires o en Uruguay Ahora, lo que hace el aspecto técnico, por ejemplo, puntualmente de lo que es la utilización de los lubricantes móvil en la hidrovía Paraguay, Paraná, se da una realidad que me imagino que también se dará en otros lugares distintas edades las embarcaciones distintos motores, distintos comportamientos inclusive misma marca, pero con distintas edades, distintos desgastes ¿Ustedes tienen una solución para cada necesidad, para cada situación? Eso es cierto a lo largo de la hidrovía hay muchos motores muchos se fueron actualizando y muchos quedaron de la década del 80 hay hasta muchas maneras de décadas del 70 dando vuelta sí, tenemos una gama de productos muy amplia que pueden cubrir perfectamente las necesidades de los barcos tanto de tecnología no tan actual como la última tecnología que está viniendo sobre todo que va a llegar el año que viene con la reducción de azufre en los combustibles estamos preparados para atender esa situación esa situación que viene para quedarse y lo que va a representar un cambio de lubricación es muchas embarcaciones excelente no, digo, el desafío es llegar en tiempo y forma junto con la nueva tecnología de combustible digamos, porque la elección del lubricante va de la mano del combustible que el cliente usa claro ¿Ustedes trabajan también específicamente con algunas marcas que recomiendan el uso de lubricantes móviles a nivel mundial y también seguramente aquí a nivel regional? bueno, Jorge ayer lo comentó en la convención ExxonMobil tiene un equipo de ingenieros que trabajan con los fabricantes en todo el mundo o sea, tiene ingenieros in-house en la fábrica del fabricante probando el lubricante una vez finalizada la prueba del lubricante sale una hoja donde el lubricante para cierto modelo de equipo recomienda el lubricante móvil y lo tenemos firmado por el fabricante eso deja la tranquilidad del cliente del lubricante que está utilizando fue realmente probado por ingenieros de ExxonMobil en el fabricante por eso es importante remarcar como también ayer lo indicó Jorge que no hay que trabajar con equivalencia digamos cada equipo que tiene la embarcación a bordo tiene un lubricante designado para potenciar su máximo uso y eficiencia a bordo entonces es muy importante asesorarse bien ante técnicos que tenemos acá en Paraguay o mismo en el lado argentino el equipo, perdón, el lubricante utilizar en cada equipo excelente bueno y también sin dudas lo que estás explicando es algo absolutamente muy novedoso es muy técnico también ¿cómo hace Móvil Lubricantes a nivel regional como por ejemplo para asegurar que el usuario esté con ese nivel de capacitación? usted hace también charlas, capacitaciones van y se reúnen con los clientes ¿cómo es la temática de Móvil para asegurar que esa información que está compartiendo con nosotros realmente lleguen al usuario final? va a ser en este caso, en caso de las embarcaciones el maquinista que termina utilizando esos lubricantes en sus motores bueno, actualmente se hacen visitas a bordo los chicos de acá de Autopiezas de Paraguay están sobre los barcos van, capacitan a los jefes, a las tripulaciones en toma de muestras o sea, la presencia está constante en las embarcaciones tanto en Paraguay como en Argentina en Argentina estoy yo con el equipo de marín local de allá y acá están los chicos de Autopiezas que están constantemente a bordo de los barcos dando capacitaciones constantes porque conocemos las embarcaciones y conocemos también la alta rotación de tripulantes que tienen los barcos a bordo entonces, vos capacitaste un barco y a los tres meses posiblemente tenga otra tripulación y tenés que volver a capacitar a la gente por eso es muy importante la presencia continuada a bordo de las embarcaciones es fundamental, digamos es fundamental porque porque si no ahí es donde se le da lugar al error entonces, tenemos una política de capacitación tenemos una política de etiquetado de equipo cada equipo a bordo tiene su etiqueta que le indica qué lubricante utilizar y bueno, es un trabajo constante no te puedes relajar nunca porque es donde ahí también vi que hubo una importante cantidad de gente donde estuvieron compartiendo así que entiendo que la presencia la presencia de ustedes aquí en Paraguay en el stand específicamente en lo que es esta feria 2019 en la Bellistic, así bastante positiva sí, la verdad que sí bueno, te agradezco por el tiempo y la verdad muy contento muy contento y esperamos potenciar aún más la marca en el mercado así que les agradezco mucho así estamos entonces seguimos nosotros aquí en la Bellistic 2019 octava edición centro de convenciones del Mariscal López Shopping sigan llegando hasta aquí tenemos premios de Fabricato Paraguay de hecho vamos a hacer entrega también a Maximiliano de uno sequio de Fabricato Paraguay para que lleve recuerdo a Argentina y la gente puede llegar con nosotros de aquí hasta el stand de Paraguay Fluvial en la feria Navegistic 2019 en su octava edición ¡Gracias! ¡Gracias!